Juan José, Juan José, es hora de hacer el video Vamos a contar una bella historia, ¿dónde estás Juan José? Vamos rápido, salta a esto, voltea ahí ¿Qué nos vas a contar hoy? Vamos rápido, porque los niños se esperan Rápido, 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 rápido Vamos rápido, esta es la historia de hoy E inicia de esta manera Escucha bien Juan José Dice, el pecado de Adán y Eva Y Eva, wow Así que, la historia inicia cuando Dios le dice Adán y a Eva, hola Adán, hola Eva Pueden hacer todo lo que quieran en el paraíso Pero lo único que no pueden hacer es comer del árbol del bien y del mal Porque si comes de ese árbol, vas a tener problemas Y entonces estuvieron felices Así estuvieron mucho tiempo, pero de pronto un día dando un paseo La serpiente llegó y le dijo a Eva Tsss, hola Eva, ¿cómo estás tú? ¿Sabes una cosa? Te tengo un plancito Te voy a invitar a comer algo bien rico Y Eva pensó Y la serpiente de ahí dijo Hola Eva, mira Te invito a que comas del fruto que está aquí ¿Sabes una cosa? Es un fruto delicioso Pero Eva dijo Pero, pero Dios me dijo a mí que no podía comer de ese fruto Ni no podía tocar Eso no son mentiras Eso son puras mentiras Eso es lo que el patrón quiere Es que tú no comas de eso Porque sabes una cosa Así te vas a volver igual a él ¿Será que, será que lo, lo como? Sí, cómelo Vas a ver lo rico que es Y así Eva tomó la mano y alzó su mano para tomar aquel fruto y lo comió Mmm, está muy delicioso Lo hiciste Y así entonces fue donde su esposo y le dijo Amor, ven y comemos de este fruto que está muy rico Oh, qué fruto más delicioso ¿De dónde lo sacaste? Oh, oh Oh, no me digas que lo tomaste del árbol que Dios nos dijo Que no tomáramos ni comiéramos de ese fruto Pero, pero la serpiente me dijo que si lo comíamos Íbamos a ser igual que Dios Y hasta mejores que Dios No Entonces Adán y Eva se escondieron Porque se sintieron desnudos Y Dios les dijo Escondámonos, escondámonos Y Dios les dijo Eva, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y ellos respondieron Nos escondimos porque estábamos desnudos Y nos dio pena contigo Y Dios les dijo Comieron del árbol que les dije que no fueran a comer Por eso entonces El Señor hoy le dice A Eva y Adán Que salieran del huerto del Edén Y entonces de esa manera Mira, ellos se fueron del huerto Pero, ¿sabe qué sucedió, niños? Sí ¿Sí saben? Sí El Señor los sacó del huerto Y los llevó Porque ellos tomaron Las malas decisiones Traen Malas consecuencias Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que pasó con Adán Y con Eva Dios los expulsó del paraíso Y se fueron de ahí Porque Dios Solamente les había dicho No coman de ese árbol Y ellos desobedecieron La serpiente Quedó feliz Salieron del paraíso Pero así Quedaron entonces Juntos Lejos del paraíso Vamos, niños Entonces a escuchar Esta oración Porque Dios tiene un plan contigo Y ese plan que tiene contigo es Que le obedezcas a Él En todo momento Y en todo lugar Vamos a hacer la oración Luz Ángela Vamos a hacer la oración Juan José Vamos entonces La oración dice así Señor Jesús Padre bueno y santo Rey de la gloria Gracias te damos por este día Por permitirnos una vez más Estar ante tu presencia Bendice hoy las vidas De cada uno de los niños Que nos escucha A lo largo De este país Padre bueno y eterno Bendícelos Ayúdalos y guárdalos Llénalos de tu poder Y de tu misericordia Porque solo tú eres Grande y poderoso Y entonces Así termina La historia De Adán y de Eva Desobedecieron Desobedecieron Y se tuvieron que ir Juanco despídete de los niños Diles Dios les bendiga niños Dios les bendiga niños Amén Dios les bendiga